¿Qué es lo que pasa? ¿Qué piso y no arranca? De móvil Mujer sin grasa, sin transmisión Sin gasolina, sin aceite y sin motor Está más en Guañangá Bendito ¿Para qué sufra? Sobre tierra dormida Duramente abatida Por la luz del sol Por ahí crucé Para verte a ti Nada fue la distancia Con mi loca esperanza De volverte a ver Otra vez mujer Y palabra que sí Mira cómo te encontré Convertida en mala maña No hace falta ni saber Por qué te llaman piraña Ay, me dirás que me quieres Que por mí tú te mueres Una y otra vez Oye, mami ¿Y total para qué? Música 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 Arranca de aquí Piraña Mujer que todo lo daña Y no me vengas Y no me vengas con boberas Si no me quieras Dímelo ahora Porque me engañas Y piraña Mujer que todo lo daña Ay, que la piraña Es una jeva Oye, que tiene muchas malas mañas Mira Le está fumando las cácaras de guineo Otra vez Juega, José Mujer que todo lo daña Mujer que todo lo daña Música 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 Hey, arranca de aquí Piraña Mujer que a los hombres Que a los hombres Arranca de aquí Piraña Mujer que todo lo daña Oye Yo era bueno Contigo Demasiado de bueno Por ti Cortaba la caña Arranca de aquí Piraña Mujer que todo lo daña Y no me vengas conmover a cosas buenas de mi vida, óyeme Porque me engañan Hay que ir piraña, mujer que todo lo dañe Hay telaraña, no tiene telaraña No tiene, no tiene, pero no tiene telaraña Hay que ir piraña, mujer que todo lo dañe Oye, escóndete, escóndete Que allá viene la piraña Piraña